Hijo, hija, Dios te dice hoy, no te hundirás. Ten fe. Te estoy probando con cosas pequeñas para poder entregarte cosas tan grandes de las cuales ni te puedes imaginar. Tu sufrimiento lo conozco. Tu dolor lo entiendo en medio de tu desesperación. Recuerda, mi Espíritu Santo te puede consolar. Puede sanar tu alma cansada. Puede saciar tu corazón sediento. A veces crees que no estoy, que me he alejado, que no quiero hablar contigo, que estoy enojado. Pero piensa en lo siguiente. ¿Tú crees que todo lo que hemos caminado juntos ha sido en vano? ¿Tú crees que todas las bendiciones que te he dado están perdidas? Hay momentos en la vida que sientes que te he abandonado. Pero hoy te digo que no te he abandonado. Simplemente no es mi tiempo para desatar una bendición sobre tu vida. ¿Alguna vez has pensado que la bendición es tan grande que primero te estoy preparando para recibir esa bendición? Hay semillas de fe en tu vida que crecerán y se volverán árboles frondosos que traerán frondosos que traerán mucho fruto para ti y tu familia. Por eso te digo ahora, descansa. Toma mi paz. Llénate de mi presencia. Tú ahora has entrado a mi presencia, donde todo lo que está en tus manos crece, se multiplica y se acabará tu llanto. Terminarán todas tus carencias. Todo lo que necesitas en tu hogar llegará a mi tiempo señalado. Solo espera y dale tiempo al proceso. Si estás llorando por esa semilla que piensas que está muerta, llora entonces, pero de alegría, porque pronto por mi poder verás como desde la tierra fértil de tus oraciones nacerá una bendición tan grande que traerá no solamente bendición para ti, pero será para bendecir a los que tú tanto amas. Tú serás un testimonio de mi gracia y mi misericordia. Así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. No tengas miedo. Yo siempre te defenderé del mal. Descansa en mí. Amén.